hay un hospital cerca ok ok, hola amigos como estan? bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión me encuentro nuevamente en el centro de equinoterapia el avenal vamos a conocer las clases de monta, si a ti te gusta todo lo que es de caballos prácticamente y bueno más bien el montar un caballo pero de una forma profesional te invito a que conozcas a mi amigo fernando la verdad es que es todo un profesional es un crack en eso y bueno pues voy a invitar a que pase para que lo conozcan y nos platique de que se va a tratar este video bienvenido aquí al centro integral de equinoterapia el avenal nuevamente un gusto, un gusto estar aquí nuevamente fer y platícanos que vamos a ver, que vamos a conocer en esta ocasión hoy vamos a conocer lo que es una clase de monta con diferentes alumnos desde una nueva alumna marisol, melanie, caro y sebas ok, la verdad es que bueno por lo que me platicas mi buen fer ellos ya tienen diferentes etapas no? entonces vamos a ver tanto desde que se bajen solos o se suban solos y hagan diferentes cosas exactamente, obviamente vamos a conocer una persona que prácticamente es su primera vez en montar un caballo como el buen sebas que ya se ve que tiene muy buena experiencia ese crack pero bueno pues no les decimos más, vamos al video la primera clase que damos son las partes del caballo y las partes de una silla esto es muy importante porque es como cuando vas a aprender a manejar si no sabes lo que es el freno y el acelerador pues no vas a conocer tampoco como manejar es igual en el caballo, para poder conocer y saber montar debes tener conocimientos primero sobre el caballo, las partes más importantes y las partes de una montura ahorita lo que estamos viendo es a Sebas, está cepillando al caballo, a las gañas es algo primordial en el caballo, el aseo diario nosotros aquí en la clase les enseñamos aparte de montar, les enseñamos lo que es el aseo del caballo los cuidados que debe de tener el caballo y ahorita está haciendo el cepillado y después del cepillado sigue la limpia de los cascos eso es igual muy importante ya que en el casco guardan el acerrín y se les empieza a humedecer entonces si no se los limpiamos se empieza a salir una infección que se le nombra aguadilla bien amigos pues ahora estamos viendo que ya llevan al famoso lagañas ya lo llevan prácticamente pues a la pista, va a ser su compañero de trabajo del buen Fer en esta ocasión y bueno pues vamos a ver como se realiza prácticamente una clase de monta ahorita le vamos a poner un casco, un casco de protección es muy importante mucha gente acostumbra a usar sombrero pero como son sus primeras clases ahorita les ponemos un casco que es un casco de protección vamos a dar primero una vuelta para que se relaje tanto el alumno como el caballo se agarren confianza y posteriormente vamos a comenzar con unos calentamientos ella lo que quiere ser, quiere ser Yoku entonces para poder subir aquí tiene que tener un poco de condición en las piernas y rodillas y le enseño a bajar del caballo en movimiento para cualquier cosa le enseño a hacer movimientos arriba del caballo para que tenga un poco de fuerza tanto en piernas como en muslos y chamorro no pues muy contenta de seguir aprendiendo cada día un poquito más y algún día poder lograr el sueño que quiero pues nada, solo eso, gracias por acá el buen Fer nos está haciendo la seña, la invitación de que se vengan vamos a tener la experiencia y me gustaría mucho que mi amigo Pizga se suba entonces vamos, vamos Pizga, vente, vente para acá vamos de este ladito todo está bien, ¿sabes cuál es la...? ¿por qué te insisto tanto? porque estás en las manos de un profesional te va a encantar la experiencia aquí tenemos a nada más y nada menos que a DJ Pizga Mix bueno pues ya le están poniendo acá el equipo para que suba, para que monte ese caballito y bueno vamos a conocer al caballo por acá está de hecho es el famoso Lagañas, ¿cierto mi Fer? así es el famoso Lagañas es el famosísimo Lagañas ya tuve yo la oportunidad de montarlo y la verdad pues me fue muy chido vamos a ver cómo le va a Pizga amigos suscríbanse al canal de Luis Castillo Vlogger nunca me hagas un caballo y la verdad pues es una buena experiencia así es que suscríbanse vamos a suscribirnos DJ Pizga Mix de Ciudad Coctubre de Catefec en un caballo amigos ¡suscríbanse! bien amigos pues ahora vamos a tratar de subirnos la verdad es que ya se me olvidó de la última vez que vine pero bueno ¿es pie izquierdo? ¿es pie izquierdo? ¿qué crees? ok por eso le recomendamos hacer bota o tis traes tenis crack no manches ok hay un hospital cerca sí ¿verdad? amigos si quieren ver cómo me fue con el buen Lagañas los invito a que vayan a mi segundo canal que se llama Hola Soy Luis Castillo para que veas el detrás de cámaras de este video tengo aproximadamente 3 meses viniendo con Fer digo ya tenía conocimiento pero era muy empírico pero entonces decidí tomar clases con Fer para tener la mejor capacidad para poder montar un caballo es una clase muy recomendable además de que tiene la capacidad para entrenar es una persona preparada y es la paciencia sobre todo el conocimiento y pues bueno 100% recomendable yo tenía mucho miedo y aún ahorita ya lo he perdido la verdad es que me ha encantado la forma en la que Fernando nos explica primero a conocer todas las partes de los caballos posteriormente a conocer a tu caballo y posteriormente bueno pues ya entras a lo que es al campo y prácticamente empiezas a tener primero calentamiento saben también hace un poquito de trote obviamente controlado y lo que más me encantó es de que te enseña a bajar con el caballo en movimiento eso es muy importante la primera alumna se baja sin ningún problema con el caballo estando en movimiento pero como pueden notar ahorita con la segunda alumna obviamente es un poquito más rápido lo que es el trote ya que ella como nos platicaba tiene un poquito más de experiencia en cuanto a ello y la verdad es que me ha encantado muchísimo las ofertas y las promociones que tenemos aquí con el amigo Fernando aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar todos los datos todos los datos necesarios para que vayas y pidas la información ¡Gracias! 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 y amigos pues así hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado muchísimo mi buen Fer platícanos ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden pedir informes? claro que sí nos pueden seguir en nuestra página oficial que es Centro de Quinoterapia La Venar Oficial o con su servidor Fer Choni Caballos a sus órdenes así aparece en Facebook y también en el teléfono 55 84 10 33 44 les quiero regalar una clase una clase muestra a las personas que digan que nos vieron en el canal de Luis bueno pues ahí lo tienen la verdad es que bueno pues no te quedes con las ganas de venir a unas clases con este profesional no te vas a arrepentir la verdad que te lo digo yo tu amigo Luis Castillo Blogger que bueno ustedes mejor que nadie saben que yo recomiendo cosas que realmente me constan que son 100% confiables pero bueno pues me quiero despedir agradeciéndole aquí a este crack la confianza de venir aquí a documentar prácticamente las clases que él tiene y bueno pues como también ya lo vieron la exhibición que él nos dio la verdad es que es genial pero bueno pues me quiero despedir como siempre amigos espero que les haya gustado muchísimo piquenle aquí abajito suscríbanse no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un siguiente video nos vemos en la siguiente cuídense mucho partense bien sale bye no 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 Gracias por ver el video.